... ...con ocasión de la celebración de Santa Bárbara... ...este martes ha tenido lugar la misa en la Iglesia de San Miguel... ...posteriormente, pasado el mediodía, se ha celebrado en la Plaza Mayor... ...el acto de jura de bandera de personal civil... ...en el que han participado varios miembros de la Corporación Municipal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.